¡Muy buenas gente! Bueno, seguimos en plan versus zombies, ya sé que estaba un poquito ahí atascado y que no sabía cómo ganar monedas Y entonces, en YouTube, vosotros me disteis la respuesta, ¿vale? Me dijo un suscriptor que podía jugar la pantalla número 11 de Mares Pirata, ¿vale? El día número 11 de Mares Pirata Y que ahí intentara hacer muchos combos de zombies y que me daban muchísimo oro, muchísimo Entonces, bueno, pues vamos a ver si funciona Ah, vale, ya me acuerdo de qué nivel era este Bueno, así ya voy por el mal camino, van a hacer un combo Pero ahora, en cuanto se acerquen... Vale, fuera Lo único que tengo que hacer es dejar que se junten Fuera todos Vale, pues, oye, me parece muy buena idea, ¿eh? Me parece muy, pero que muy buena idea Vale, este aquí lo reventamos Miro, 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 miro qué combo más bonito voy a hacer ahí Vale Vale, oye, está bien, ¿eh? Este nivel que creo que lo he jugado yo en la intimidad porque era como... ¿Qué narices es esto? Vale, ese ha estado un poquito más lanzado Vale, a ver, ¿dónde se van a juntar muchos? Yo diría que... Aquí ahora hay muchísimos Bueno, ahí solo había uno Pero así me lo quito de delante ¡Uh, mira todo lo que hay ahí! Ta, 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 ta Vale, venga, a ver, que se junten, que se junten, que se junten Eso, juntados por ahí Bueno, eso no ha contado como combo Bueno, no sé si es mejor esto O dejar ahí que se acumule muchísimo Mira, mira, mira lo que voy a liar aquí Combo de 11 Combo de 8 Vale, vamos a dejar ahí que se junten Fijaos en el centro La cantidad de zombies que hay Venga Una gran horda de zombies, tú Lo que no sé es... Este nivel solo debe ser para... Para... Para darte cosas, ¿no? Porque... Tampoco es que luego te ataquen ni nada Venga Aquí Aquí Espero que luego la recompensa merezca la pena Está siendo muy duro matar todos estos zombies Vale, ahí he pillado 11 Genial Y ahora ya me quedan nada Poquísimos, 3 Estos 3 Que yo creo que pillamos ahí a los 3 Vale 46.000 Efectivamente, chicos Efectivamente Aquí nos dan bastantes... Bastantes dineros Bueno, bastantes 500 500 de dinero Pero prácticamente por no hacer nada O sea A mí lo que me habían dicho era eso, ¿no? Simplemente Juega a la pantalla número 11 Juega a la pantalla número 11 Juega a la pantalla número 11 Y... Una y otra vez Y así vas consiguiendo cada vez más Y más Y más Y más Y más monedas Con lo cual, hombre Pues como truco Por si a alguien le interesa Pues está bastante bien La otra opción es ver anuncios, ¿no? Que eso ya lo teníamos Venga, vamos a... Vamos a hacer algo ya un poco más entretenido Que esto simplemente era el apunte Que comentaros Vamos a jugar el evento este Los eventos estos nuevos que hay hasta enero Y a ver si... A ver si son sencillos, ¿vale? Que últimamente, macho No sé si soy yo que he empeorado Los niveles son más difíciles Y se está poniendo de relieve lo banco que soy En fin, no sé muy bien qué ha pasado ¿Esto qué hace? ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Habéis visto? ¡Quema toda la fila! Hostia, sensacional Eso es sensacional Eso es sensacional O sea, sencillamente épico Lo que pasa es que, claro Luego se gasta Pero es mucho mejor que las petacerezas Desde mi punto de vista Hombre, la petacereza esta también Viene muy bien, ¿eh? Porque revienta todo lo que hay por ahí Por la zona Y digamos que no viene mal Bueno, me estoy guardando el... El chile este que quema Porque a lo mejor me sirve para la fila Donde está el que tiene cubo Bueno, no De hecho, le voy a plantar uno de estos Ya que tengo No, estaba esperando a ver si venían más zombies Detrás de ese Porque así lo pongo ahí Pero bueno No siendo necesario Pues mejor funcionamos así Le dará tiempo a armarse, ¿no? Bien, viene la horda de zombies Vale, ahí va a explotar Bueno Aquí vienen un montón de tíos Vamos a cargarnos ahí a los primeros Vamos a cargarnos ahí a los siguientes Y bueno Siguen viniendo más Siguen viniendo más Pero de momento yo creo que A estos los podemos aguantar ¿Vale? Vamos a ir colocando por aquí así Esto tal que así Y aquí vamos a utilizar una petacereza Yo diría que ahora Venga Ahí va tú Y queda todavía el de... Queda todavía el del... El del sarcófago Vale, ahí hay un chile explosivo Perfecto A estos vamos a ponerles ahí una petacerejita Bueno, ahora están viniendo bastantes, ¿no? Me pregunto qué pasará ¿Qué pasa si le doy un nutriente a... A un chile de estos? A ver, voy a probar ahora, ¿vale? No hace nada, no hace nada, no hace nada O sea que los nutrientes se los tengo que poner a estos Directamente Venga Joder Eh, eh, eh Ya me estoy agobiando Ya me estoy agobiando ¡No! He perdido un corto césped Pero si había puesto el chile antes Vale Buah Qué mal puesta esa cereza Vale, 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 vale No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Eh... No nos pongamos nerviosos Que aquí todavía podemos aguantar Venga, estos ya están por aquí Y estos también Digo, que es que si no voy a salvar ni siquiera los corto césped Ya entonces apaga y vámonos Porque es... Ah, no, si aquí en los eventos no te dan dinero por los corto césped Vale, no he dicho nada No he dicho nada, vaya día Vale, regalitos Regalitos, por favor Dineros, necesito dineros Un brote, tío, un brote Un brote, no quiero un brote Quiero dinero Poder de nieve En serio Nada No me ha tocado nada Ay... Si es que tengo que tener... Tengo que tener una paciencia yo con esto Con este juego Oye, el jalapeño este mola, eh El jalapeño este... El jalapeño pica Este... Pega bien, eh Quema ahí toda la fila Lo que pasa es que pensé que los mataba completamente Y sin embargo A los del sarcófago, por ejemplo Se lo quitaba Eso sí que es verdad Pero luego serían vivos los tíos Pero bueno Ahora sí, eh... Bastante provechoso Bueno, nos quedamos con el... Con el dato que nos habían dado de... Mmm... El mares piratas La pantalla número 11 El día 11 Que es una forma rápida de conseguir dinero Y luego, pues, eh... Bueno, pues un... Un evento más superado Que, eh... Se pone de manifiesto La mala suerte que tengo Que nunca me dan absolutamente nada De lo que necesito Pero bueno Así... Así son los juegos Y así los tenemos que querer Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad ¡Hasta pronto!